Hola, soy Romina y hoy te muestro cómo hacer un libro con solapa y botón. Tomamos dos hojas a cuatro, de color negro en este caso, y vamos a doblarlas por la mitad. Vamos a tomar una tijera y con ayuda de un adulto vamos a cortar por la marca de donde doblamos. Una vez que tenemos las cuatro hojas cortadas, vamos a doblarlas por la mitad. Una vez que tenemos dobladas todas las hojas, vamos a poner una dentro de la otra. Y vamos a hacer dos marcas con un lápiz en el lomo, en el centro. Después de hacer las marcas con el lápiz, vamos a hacer los agujeros en donde están hechas las marcas. Y ahora vamos a pasar por estos agujeros, hilo y aguja, con la ayuda de un adulto también. Pasamos por el primer agujero. Para hacer la tapa de nuestro libro, vamos a utilizar una cartulina de color. Vamos a marcar el mismo ancho y de largo vamos a tomar la medida también del cuernillo, más cinco centímetros. Y ahora vamos a cortar con una tijera. Le pedimos ayuda a un adulto. Vamos a agarrar cola y vamos a ponerle a la primera y a la última hoja. Con esta vamos a hacer una solapa. Y vamos a coser el botón. Y el hilo que nos sobra, vamos a pegarlo también de este lado, que va a ser el cierre. Y así queda el libro con solapa y botón. Lo que hicimos fue tomar dos hojas, doblarlas a la mitad y cortarlas. Después doblarlas y meterlas una hoja dentro de la otra. Pasamos el hilo con una aguja y anudamos. Tomamos la medida con nuestro libro de las hojas negras, más cinco centímetros. Pegamos la cartulina con los extremos del cuadernillo y cosemos el botón. Y así queda el libro con solapa y botón.